Pichintún 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 Que bonito Pichintún Hola, soy Panchita Tengo nueve años Y soy una niña circense Este es el circo de mi familia Acá trabajamos todos Mi mamá, mi papá Y mi hermana Javiera Mi hermano Benjamín Mi hermana Emily También en el circo Están mi tío Están mis primos Están mi abuelita Sole Que ella ahora es la dueña del circo Porque mi abuelito ya murió Y se fue para el cielo Eso fue muy triste Porque mi abuelito ya no está Y yo sé que Él no está acompañando en la función Y ellos son mis perritos Tequila y Tichi Ellos son muy juguetones Porque a ellos lo que más les gusta hacer Es aullar Y mi hermana Emily Ella es muy divertida Porque se desfraza de George Y a ella le gusta mucho El circo es algo que existe de hace mucho tiempo Antes teníamos animales en el circo Para los números Pero ahora ya no Porque a la gente no le gustaba mucho Porque estaban encerrados Estaban enjaulados El circo es intolerante Siempre nos vamos cambiando de ciudad Para hacer las funciones Y hemos estado en Villa En Chillán En Talca Y en Santiago Y en muchos más Y como viajamos mucho Vivimos en una casa rodante Es lo mismo que una casa Nomás que tiene rueditas Tiene baño Tiene cama Tiene tele Cocina Todo igual que una casa A mí me gusta dormir con mi abuelita En la casa rodante Su cama es muy grande Y siempre nos reímos Y comimos muchos dulces Como siempre nos cambiamos de ciudad Voy al colegio de una manera diferente Siempre tengo una escuela Y nuevos amigos Pero yo pienso así ¿Y quizás cuándo los voy a volver a ver? Entonces me dan su whatsapp Y ahí les sigo hablando Y ahí sí hago mucho más amigos Nuestro circo tiene una carpa azul muy grande Tiene adornos blancos Con rojo Tiene unas banderitas de colores Y es muy lindo Y lo más lindo de todo Es cuando prenden las luces Y se ve muy bonito A veces con mi mamá salimos a hacer propaganda del circo Vamos recorriendo todas las calles En un auto Y la propaganda dice así ¡Venga niños! ¡Hoy a Miquel Circus! En el circo todos hacemos de todo Vendemos churro Algodones de azúcar Sacamos fotos Al público Y después Eres artista En mi familia Todos somos artistas Mi hermana Javiera Que hace el equilibrio En la cuerda floja Y es muy seca Mi hermano Benjamín Que es payaso El payaso vivir Y en la cama elástica Salta muy alto Pero lo que más me gusta del show Es mi papá con mi mamá Hacer el doble péndulo de la muerte Y lo que más me gusta de todo Es cuando mi papá Se coloca una máscara Y queda completamente ciega Y a mí me da un poquito de miedo Pero yo sé que ellos saben harto Y yo sé que ellos son los mejores Y yo Soy contorsionista Y eso significa que puedo doblarme toda con mi cuerpo Me estiro para atrás Y agarro una flor con la boca Ya a mí no me duele nada Parezco hasta de chicle Y cada función que ya me toque a mí Me siento como que No sé Así como feliz Un poco nerviosa Ah, es que no sé cómo explicarlo Me gusta mucho ser circense Y seguir la tradición de mi familia Además siento que mi abuelito Siempre está con nosotros Por eso cuando termina mi presentación Siempre le mando un besito para el cielo Hola, soy Panchita Soy una niña circense Y quiero decirle que yo cuando más grande Voy a seguir siendo del circo Y que le quiero decir que vengan al circo Porque el circo es bueno Y lo van a hacer reír Y no se lo pierdan ¡Y vengan! ¡Y vengan!